El asambleísta Pedro Velasco. Buenas tardes, señor presidente encargado de la sesión, colegas asambleístas. El día martes de la presente semana tuvimos importantes comparecencias en el seno del pleno de la asamblea. Ahora recibimos a sectores importantes del sector ganadero, lo propio del sector artesanal, inclusive con mucha razón muchos de ellos se quejaban de la falta de atención, inclusive de la falta de preocupación de los colegas asambleístas que no habían dado mucha atención a las propuestas que se habían formulado en ese día. Y creo que es comprensible este tema porque los problemas y las dificultades que agobian al sector ganadero no son nuevas, especialmente a los pequeños y medianos ganaderos que se dedican a esta actividad que no tiene el impulso y apoyo decidido de parte del Estado o de los gobiernos en su momento. Y esta problemática que estamos comentando ya viene desde hace muchísimos años atrás. Quienes conocemos la realidad de todas las provincias, que no solamente es exclusiva de una de ellas, sino yo diría de todo el territorio ecuatoriano. Tienen la necesidad y la necesidad y la necesidad de las entidades de control para que puedan sostener una actividad que de a poco se va debilitando y que no va a encontrar a largo ni a mediano plazo una respuesta positiva a sus legítimas demandas. ¿Lo digo por qué? Porque en el año 2022, cuando estábamos en el periodo anterior de la legislatura, el colega asambleísta por la provincia de Chimborazo, Mariano Curicama, impulsó este proyecto de ley, recogiendo el criterio de miles y miles de pequeños y medianos ganaderos del Ecuador, solicitando algo justo, solamente de que se establezca un precio justo y equilibrado a los litros de leche que se generan en propiedades pequeñas y medianas y que no sean perjudicados ni explotados como hasta la presente fecha estamos mirando. Es así que en agosto del año 2022 se aprobó la ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados. Lo grave es de que una vez que se fija este precio y que más o menos estaba establecido con el 52.4 por ciento del precio de leche de la del referencial líder, que era el precio de funda, que aproximadamente estaba entre 90 centavos a un dólar, les correspondería a 50 centavos, que es un precio por lo menos que les permita solventar sus demandas y gastos que ellos tienen, que es precisamente insumos, requerimiento, el mantener sus pastos, el cuidar a su ganado. Y vemos que en pequeños ganaderos el tener una, dos, tres cabezas de ganado significa un patrimonio, fallece uno de ellos o muere uno de esos parte de su patrimonio y prácticamente se está acabando su pequeña economía. Y por eso es lo que están demandando de la asamblea, porque no encuentran otro mecanismo, una acción más concreta. Pero nosotros también tenemos que ser coherentes y decirles que en realidad la asamblea en su momento hizo lo que tenía que hacer, fijar un precio de la leche de acuerdo a los porcentajes técnicos que se habían estudiado. Y aquí les corresponde a los entes de control, a los entes operativos, hacer cumplir la ley, hacer cumplir lo que nosotros aprobamos, que es una fijación justa, por lo menos equilibrada del precio de la leche. Quienes vivimos en la zona de frontera tenemos todavía muchos más problemas, porque además de que no se paga el justo precio, tenemos el contrabando permanente y el ingreso no autorizado, no legal del producto lácteo a nuestro territorio ecuatoriano, con lo cual se les deja más desprotegidos todavía al sector ganadero. Sí lo explicaba el día martes un compañero de la provincia del Cachi que representa una cooperativa de producción de ganaderos del Ecuador, y en donde explicaba precisamente que en la zona fronteriza del lado colombiano cerraron varias empresas, industrias lácteas grandes, y todo ese producto, al no tener dónde ubicarlo, estaba ingresando y sigue ingresando a nuestro territorio en detrimento de la economía escuálida de nuestros pequeños y medianos ganaderos. Por lo tanto, es necesario de que garantizando lo que establece la propia ley, el tema de la inocuidad, es decir, que se provea de un producto apto para el consumo humano, y de que también se garantice el tema de la trazabilidad, que eso es muy fácil de hacerlo, es decir, desde el origen de dónde viene la leche, a dónde va, qué producción o qué producto agregado va a obtener esta leche cruda, debería garantizarse estos precios. Pero hoy encontramos algo que me parece inaudito. Fijamos un precio por ley, y a través de reglamentos o a través de acuerdos, se están dando precios inferiores, lo que no es el precio por ley y a través de reglamentos o a través de acuerdos, se están dando precios inferiores, lo que no es el precio por ley. Por lo tanto, es importante que se considere todo lo que signifique una base y un precio fijado tiene que respetarse. ¿Por qué hoy se está hablando de que tienen castigos? Porque se está hablando de que algunas fincas, algunos propietarios, no tienen leche de calidad, pero eso tiene que técnicamente demostrarse. Tienen que hacer exámenes quienes el ente rector, que es agricultura y ganadería, para ver si es que esas pruebas pasan los parámetros exigidos de inocuidad, que eso es importante, de salubridad, para que todos los ecuatorianos tengamos confianza del producto que estamos consumiendo. Por lo tanto, yo pienso que es importante, colegas asambleístas con el mayor comedimiento, que estos temas sí son trascendentales. Los ganaderos expresan un llamado de atención y una alerta y una alarma que le expresaron el día martes para que nosotros tomemos acción. Por lo tanto, estemos pendientes y tomemos una decisión para que se haga cumplir y respetar lo que la Asamblea aprobó hace aproximadamente dos años y con ello estamos garantizando que muchas plazas de trabajo no se sientan afectadas, porque la ganadería genera muchas plazas de trabajo y gran parte de la pequeña y mediana ganadería de leche está trabajada por mujeres. Si nosotros queremos que precisamente el sector importante femenino de la patria, del sector rural, tenga un respaldo, en nuestras manos está solamente decir cumplamos y hagamos cumplir la ley. No están pidiendo otra cosa, no están pidiendo incrementos adicionales, están pidiendo que se respete lo que nosotros aprobamos hace aproximadamente dos años. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas asambleístas.